hola mi querido y adorado aries cómo estás tú cómo te va y yo espero que te estés la esté pasando bien vamos a ver mi querido aries primero vamos a sacar aquí unas cartas que tengo tenía tiempo que no sacaba cartas de nuestros ángeles el tarot de wisdom y vamos a ver qué te quieren decir de una manera personal para ti definitivamente sólo para ti por el momento luego vamos a sacar otras cartas para el amor y tal y que se yo pero vamos primero entonces con estas cartas vamos a ver estas cartas yo siempre las leo al derecho todas esta es una manera yo luego las cartas al derecho y al revés pero en esta oportunidad estas cartas yo las leo siempre al derecho y vamos a ver qué nos quieren decir tres cartas para ti mi querido aries de una manera digamos como bien personal no tiene que ser no tiene nada que ver con amor por el momento si me gustaría que lo pudieras observar acá me gustaría por eso puse la cámara ahora sí para que puedas ver exactamente todo mira aquí definitivamente te está aconsejando el tarot muy encarecidamente mi querido aries que no es hora de estar gastando tanto dinero que no es hora de estar comprando cositas como por capricho que es realmente hora de que de que podamos ahorrar un poquito más sin embargo aparentemente por ahí se te viene un golpe de suerte algo así como que un dinero que realmente tú no estabas esperando va a llegar a las manos sabes pero te están diciendo definitivamente que de todas maneras no gastes en cosas innecesarias tú necesitas salir está ha estado tú estuviste como como encerrado o encerrada en te lo voy a hablar como muy muy digamos a nivel energético si se quiere de una manera metafórica estaba encerrado en un sitio donde no podías no podías pagar tus deudas te sentías verdaderamente trancado por todas partes que se te llegaba una factura y te llegaba otra factura más y no habías terminado de pagar la primera factura cuando ya estás pagando la segunda cuando ya te está llegando una segunda factura aparentemente parecerá ser que tienes algunas deudas estancadas ponle tú para darte un ejemplo te hace falta pagar la rienda el arriendo y ya llevas dos tres meses sin pagar el arriendo hay que tener mucho cuidado en eso no entonces piensa porque primero hay que ahorrar para pagar eso y luego entonces vendrá lo demás pero parece ser por los por las cartas que me salen mi querido aries que tienes un golpe de suerte que viene muy pronto en la que vas a conseguir un dinero que va a llegar sin que tú te lo puedas imaginar no te llegó sin contar con ese dinero cosa que me parece maravillosa y ahora se te ve saliendo pues se te ve desbloqueando te y saliendo de lo que tengas que salir eso es un hecho déjame decirte eso está más que más que está como decir más que escrito pero la primera carta que me habla es si aries no controla sus gastos o gastar de más en cosas inusuales en cosas innecesarias quizás a lo mejor esta suerte no le pudiera llegar me estás entendiendo o sea hay que tratar como decir de de mantener un poquito el dinero con uno mismo para que realmente hay un dicho que dice dinero llama dinero ok plata llama plata billete llama billete entonces dicen que lo mejor es que trates de ahorrar vienen para ti o sea que el universo no vea que estás gastando en en cosas que no son necesarias porque entonces el universo dice a no pero esta persona realmente no necesita el dinero porque lo está gastando desmesuradamente en tonterías y a la hora de pagar su arriendo se recuse se acuerda que que no tiene me explico hay un dicho que dice pan para hoy hambre para mañana mucho cuidado con eso mi querido aries así que estoy viendo que viene para ti un golpe de suerte algo alguna al algo va vas a encontrar algo en la que en verdad tú vas a decir no puede ser guau yo estaba necesitando esto y está llegando del cielo si se quiere pídele a tus ángeles pídele a tu ser interno que te ayuden esto que tienes algunas deudas por pagar y vas a ver como pronto la vas a tener realmente no se sabe de dónde pero vendrá para ti esa 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 apertura de esa puerta se abre definitivamente esa puerta en donde estabas bloqueado bloqueada en esa cárcel si se quiere entre comillas de deuda que tenías y definitivamente sales pues ya airoso se te llegó el momento de los pagos hiciste los pagos cuando tenías que hacerlo y punto pero siempre hay que ser un poquito mesurado a la hora de los gastos me están diciendo por acá ok eso es lo que te mandan a decir tus tus guías y ahora vamos a ver entonces aquí con la parte del amor que nos tiene que decirle el amor entonces en todo caso vamos a ver esa primera energía la energía del amor la primera energía que podemos encontrar vamos a ver entonces guau vamos aquí cortamos quiero que veas todo y vamos a sacar esta primera carta esta es la carta que me va a hablar del amor hoy mira qué maravilla mi querido aries esto está de maravilla oye qué belleza mira la energía que tiene esa persona especial mira la energía que se está se está balanceando alrededor tuyo mira la energía tan bonita tan espectacular tan asoleada esta es una carta súper 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 positiva en todo en cualquier ámbito y como estamos hablando del amor es una carta súper que te contrapoderosa así que hay para ti muchísimo amor tú podrías preguntar en todo caso que ha pasado con esta personita especial es que en verdad esta persona quisiera volver esta persona está quiere quiere entrar nuevamente a mi vida que siente esta persona por mí en caso tal de que tuvieses hecho esa pregunta y la pregunta y la respuesta sería como decir contundente esta persona siente todavía muchísimo pero muchísimo amor por ti es una persona que en verdad yo diría que muy a pesar de todo de que puede estar lejos esta persona si de verdad siente todavía mucho pero mucho sol por ti siente que de verdad eres su calor al lado tuyo se sentía como muy bien una persona que quizás pudo haber tenido yo diría que algún desliz de repente a lo mejor y ahora esta persona así que en verdad como quisiera otra vez estar contigo por lo menos abrazarte con esos rayos tan 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 calurosos que tiene vamos a ver aquí que nos dicen voy a poner esta carta aquí y entonces ahora sí vamos a sacar estas cartas y mira mira donde está otra vez el sol que te parece mira donde está otra vez el sol es una persona que está muy pero muy preocupada muy preocupada por la situación que ustedes tienen ahorita en este momento está bloqueada súper bloqueada así que se siente para para regresar algo le está pasando esta persona que tiene esa que se siente como tan bloqueada pero mira lo que lo que siente una persona que definitivamente mi querido y adorado aries no te dice lo que siente no te habla a lo mejor no te ha buscado pero mira la situación en que está esta persona una persona que llora mucho una persona que está muy preocupada sobre todo en las noches no puede conciliar el sueño porque se siente tan bloqueada quizás porque a lo mejor ya ha hablado contigo y ya tú le has dicho por aquí no es ya no más quizás porque teme que tú le puedas rechazar y le da un miedo terrible el rechazo como también puede ser porque definitivamente esta persona es orgullosa y no quisiera en ningún momento recibir el impacto de un rechazo de tu parte entonces prefiere como decir estar alejado o estar alejada mientras todo pasa y luego poco a poco veremos qué es lo que va a pasar pero fíjate tú que si nos ponemos a ver las espadas las espadas más que todo nos están hablando de pensamientos una persona que puede ser perfectamente hija de aire puede ser que estemos hablando puede ser que estemos hablando o de leo por el sol radiante de leo o puede ser acuario libra o géminis podríamos estar hablando de esos de esos signos mi querido aries así que estoy viendo definitivamente que es una persona que en verdad si tú preguntarás todavía me quiere esa persona siente todavía por mí yo te diría sí y bastante mira el sol tan radiante y esta persona quizás en cualquier momento pueda desbloquearse porque el problema ahorita es su bloqueo mientras tenga bloqueo esa persona olvídate que no va a poder entrar necesita primero desbloquearse necesita tener el valor decir yo si puedo porque el bloqueo aquí significa mi querido aries que esta persona es siente que no que no te merece siente que como se siente como acomplejada porque piensa que le vas a rechazar piensa que a lo mejor no ha hecho lo suficiente para merecerte luego entonces todo eso todo ese bloqueo que tiene es un bloqueo que es mental que solamente eso está en su cabeza eso a lo mejor ni siquiera es verdad a lo mejor tú estás esperándole con los brazos abiertos de hace tiempo pero esta persona en verdad cree que no hay que no hay amor quizás porque no le has demostrado nada quizás porque no le has hablado quizás porque no le has buscado más y entonces esta persona justamente eso es lo que le está pasando que siente ese autobloqueo pero en lo que esa persona se termine de desbloquear yo te aseguro mi querido aries que esta persona tendría que volver porque mira el sol tan radiante y fíjate su primera energía es esta y le sigue saliendo otra vez en el otro mazo de carta le vuelve a salir el sol así que ahí yo te dejo con esa lectura recuerda no gastes mucho con las cosas como decir ponte 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 a derecho con tus deudas hay un una la rueda de la fortuna aquí me está hablando de que vas a tener un golpe de suerte en cualquier momento como decir el universo como que te fuera a auxiliar hacerte un gran préstamo para que tú pagues lo que tengas que pagar pero eso sí trata de ser consciente de que no puedes gastar sino en las cosas necesarias estamos ahorita como decir en austeridad y acá te sale como que ya definitivamente sales de esa de ese recinto donde estabas que no podías que estabas preso por alguna deuda y puedes solventar tu deuda ok así que ahí nos estamos viendo pues mi querido y adorado aries no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye felicitaciones bye bye